¿Qué es la reforma judicial? ...de nuestra central, han sido ninguneados históricamente y ahora estamos discutiendo y aprobando en un trámite exprés una ley que limita las cautelares, que es realmente la única herramienta que tenemos los sectores más débiles de la sociedad para defendernos. Nos la venden con la idea de que es para limitar el tema de las acciones de las corporaciones hacia el Estado, pero en ningún momento plantea que esto es una herramienta para las corporaciones, sino que la plantea para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a seguir teniendo una justicia cara, una justicia lenta, una justicia incomprensible para el común de los ciudadanos. Le sumamos tres tribunales de casación más, que es otra etapa intermedia que calculamos que va a duplicar el tema que cualquier ciudadano va a gastar de su tiempo, de su posibilidad de acceder a la justicia, hasta llegar a una sentencia firme. Esto es más grave en el caso de nuestros jubilados, que ya vienen siendo negados de justicia y que lo único que no tienen es tiempo. En realidad esta medida es para seguir incrementando las arcas del ANSES para que sigan funcionando como una caja del gobierno nacional en el que hay acuerdo, hay acuerdo de sectores del radicalismo, hay acuerdo de Lirita Carrió, hay acuerdo del PRO, porque ellos también harían lo mismo si fueran gobierno. Se van a oponer a esta reforma por motivos electorales, pero en realidad plantean un modelo de justicia más parecido al del oficialismo y diametralmente opuesto al que nosotros desde la Central de Trabajadores planteamos. Y además de esto se reforma lo que es el Consejo de la Magistratura en una medida destinada a partidizar la justicia, a que solamente se puedan presentar funcionarios, judiciales, académicos, que vayan con los partidos políticos. Yo me pregunto, ¿cuál de los jueces que integre una lista de las minorías no va a ser recusado al día siguiente de la elección simplemente por haberla integrado? Y si no es recusado, ¿con qué autoridad va a juzgar al gobierno, a la mayoría, cuando se le interceda un recurso por una causa ambiental, por una causa de los pueblos originarios, por una causa de criminalización de la protesta? Por todo esto marchamos hoy acá.